Mi abuelo siempre me decía No, se fue mi compa Bueno, no, no hay problema Una vez un viejo sabio dijo Si no sueltas el pasado, ¿con qué manos me vas a agarrar esto? No, no es cierto La confianza es depositar la fe Y estoy solo, así que yo deposito mi fe en mí mismo Pero es que no sé dónde están ¿El de este lado? El otro tiene que estar por ahí Sal, 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 no sale A ver, le voy a tirar esta cosa Ahí está Si nadie confía en nosotros, hazlo por ti, bro Hazlo por ti